Cuenta la leyenda que esta pasta fue inventada en Nápoles a mitad del siglo XX y que su nombre significa espagueti al estilo de una prostituta, o sea, salsa putanesca, ya que era un plato rápido de hacer entre citas, o que olía muy bueno para atraer a los clientes desde la calle. ¿Tú qué dices? ¿Será cierta esta historia? Lo único cierto es que esta pasta quedó maravillosa y divina. Mira esto.